Partieron, Nepomuceno en la delantera, Cumbre United a corta distancia, por fuera Mar de Cristal pasa al primer lugar Segundo a la ventaja Cumbre United, tercero Suicó, ostentador, cuarto Gaturro, quinto Simijito, sexto Nepomuceno, los 1200 En el séptimo Tabucho, octavo Gangenstein, noveno todos a ganar, décimo Cielo Hermoso Penúltimo, Ilfoco, última 5, Arábica, Cumbre United a la delantera, segundo Suicó, ostentador por los palos, en la curva de los 900 Tercero Simijito, cuarto Mar de Cristal por fuera, quinto Gaturro, en el séptimo Nepomuceno, séptimo Tabucho Comienzan a girar la curva, octavo todos a ganar, noveno Cielo Hermoso, décimo Gangenstein, penúltimo Ilfoco, última Arábica Cumbre United sigue en la delantera, ingresan a tierra derecha, segundo ostentador, tercero Mar de Cristal, cuarto Gaturro Quinto Nepomuceno, sexto Simijito, séptimo Tabucho, octavo, todos a ganar, noveno por fuera Cielo Hermoso, los 400 Mar de Cristal a corta distancia, Nepomuceno por fuera, pasa al primer lugar, segundo queda Mar de Cristal, tercero ostentador Cuarto Gaturro, quinto todos a ganar, sexto Tabucho, Nepomuceno en la delantera, un cuerpo, segundo Mar de Cristal Tercero Gaturro, últimos 200, en el cuarto Tabucho, quinto todos a ganar, Nepomuceno, dos cuerpos Segundo se ubicó Gaturro, tercero Mar de Cristal, cuarto todos a ganar, quinto Tabucho A leer ventaja, sigue fácil Nepomuceno, dos cuerpos y gana Nepomuceno a Gaturro Tercero Mar de Cristal, cuarto todos a ganar, quinto Tabucho, en el sexto Cielo Hermoso En el séptimo Gangenstein, octavo ostentador En el noveno Simijito, décima Arábica, penúltimo Cumbre United, en el último Il Fuoco Partieron Nepomuceno en la delantera, Cumbre United a corta distancia Por fuera Mar de Cristal, pasa al primer lugar Segundo a leer ventaja, Cumbre United, tercero Suicó, ostentador Cuarto Gaturro, quinto Simijito, sexto Nepomuceno, los 1200 En el séptimo Tabucho, octavo Gangenstein, noveno todos a ganar, décimo Cielo Hermoso Penúltimo Il Fuoco, última cinco Arábica Cumbre United en la delantera Segundo Suicó, ostentador por los palos En la curva de los 900 Tercero Simijito, cuarto Mar de Cristal por fuera Quinto Gaturro En el sexto Nepomuceno, séptimo Tabucho Comienzan a girar la curva, octavo todos a ganar Noveno Cielo Hermoso, décimo Gangenstein Penúltimo Il Fuoco, última Arábica Cumbre United sigue en la delantera Ingresan a tierra derecha Segundo ostentador, tercero Mar de Cristal Cuarto Gaturro Quinto Nepomuceno, sexto Simijito Séptimo Tabucho, octavo Todos a ganar, noveno por fuera Cielo Hermoso Los 400 Mar de Cristal a corta distancia Nepomuceno por fuera, pasa al primer lugar Segundo queda Mar de Cristal Tercero Ostentador, cuarto Gaturro Quinto todos a ganar, sexto Tabucho Nepomuceno en la delantera, un cuerpo Segundo Mar de Cristal Tercero Gaturro, últimos 200 En el cuarto Tabucho Quinto todos a ganar Nepomuceno, dos cuerpos Segundo Zuiko, Gaturro Tercero Mar de Cristal Cuarto todos a ganar Quinto Tabucho A la ventaja, sigue fácil Nepomuceno, dos cuerpos Y gana Nepomuceno a Gaturro Tercero Mar de Cristal Cuarto todos a ganar Descero Mar de Cristal